¿Por qué en otras épocas de la historia, como por ejemplo en el Imperio Romano, no podíamos hablar de un Estado moderno? Ah, pues porque los romanos, nada tontos, invadían lugares, invadían distintas zonas, pero no les otorgaban derechos a los gobernados. Al contrario, estos tenían que pagar tributos, de ahí viene una de las acepciones de derecho tributario, que algunos autores dicen, no, no es tributario, es derecho fiscal, que por cierto, ¿de dónde viene la palabra fiscal, se acuerdan? Pues también del derecho romano, de una bolsa enorme en donde llegaban los soldados con el paterfamilias y bueno, pues saca tu librito y dime cuánto ganaste y échame el dinerito aquí en esta bolsa. Pues ahora lo hace el SAT, pero sí, por vía electrónica y con su bolsita, pero en el Internet. Y ese es el fiscus, por eso es derecho fiscal. Bueno, fiscus, exactamente. Fiscus, fiscus, debe ser así la autoridad para recaudar. Bueno, y no es Harry Potter. Bueno, el tema entonces es que a partir de la Revolución Francesa, derivado de la misma, se reconocen por primera vez los derechos del ciudadano, del hombre, del ciudadano, se crean también los derechos humanos o más bien se reconocen los derechos humanos. Y en este contexto es como se le otorgan o se le reconocen estos derechos. Pero ahí acaba el asunto. Y perdón que me extiendo un poquito en temas de historia, pero creo que vale la pena recordarlo. Resulta entonces que, pues, se hace a un lado la monarquía, Luis XVI y toda la historia que ya sabemos, se crea la guillotina. Robespierre, que era uno de los revolucionarios y alborotadores y demás, pues también le tocó guillotina, cómo no. En este, en ese contexto, en ese contexto entonces, pues todas estas ideas que venían bien románticas del enciclopedismo, recuerden que 30 años antes ya se había creado la imprenta y es donde empiezan a surgir todas estas ideas novedosas que incluso iban en contra de la monarquía, en contra de que un mandato absoluto o una monarquía absoluta tuviera todo el poder. Y surgen varios pensadores como Rousseau con el contrato social, Montesquieu. Y este señor trae una idea genial que dice a ver, a ver, si se llegara a dividir el Estado tendría que haber tres poderes que nivelaran el poder, valga la redundancia, el poder ejecutivo, que fuera el que administra, el poder legislativo que es el que crea leyes y el poder judicial que es el que resuelve los problemas entre particulares. Y suena bien bonita la idea, pero ¿qué creen? Ya que se implementa, dicen, no, no, espérame, tú creas el poder judicial y va a resolver los problemas entre particulares, pero si yo tengo un problema con el Estado, ups, eso no lo habían previsto. Entonces aquí surge derivado, heredado por este derecho francés, pues la idea de crear un organismo, es decir, como dicen en mi rancho, la ropa sucia se lava en casa. No me lo mandes al poder judicial porque esos son mis trapitos y no quiero que nadie se entere y yo voy a crear un consejo de Estado en donde cualquier pleito que tengas con el Estado, pues lo arreglas aquí en cortito, ¿no? En un juicio, digamos, a nivel del consejo de Estado. A diferencia de Francia, en Inglaterra resulta que, pues sí, también se crean en su momento esos poderes, pero el poder judicial, ahora sí como lavadora, recibe todo. Que con el Estado también te lo recibe el poder judicial. Y fíjense entonces que tenemos la idea, valga el comentario, no la idea, la herencia híbrida de los ingleses y de los franceses y ahorita les voy a explicar por qué. Está bueno el chisme, fíjense. El consejo de Estado que se crea después de la Revolución Francesa, en teoría funcionaba como una especie de tribunal. Años más tarde ya se crea lo que se le llama el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero dependía originalmente del Ejecutivo. Es como si el presidente tuviera su propio tribunal en donde resolviera los problemas con el Estado. Eso, posteriormente, se hereda en nuestro país, al igual que se heredan muchos conceptos del derecho francés, el acto jurídico, el hecho jurídico, también lo heredamos de los franceses. El tema es que se crea posteriormente un tribunal que se le llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que como ya comentaba, originalmente dependía del Ejecutivo y después ya se independiza. En nuestro país, después del 38, se crea el Tribunal Fiscal de la Federación. Así se le conoció muchos años. Y en ese contexto, curiosamente, el Tribunal Fiscal de la Federación solamente resolvía temas fiscales. Y uno diría, a ver, espérame, es cierto que es una parte de la función del Estado, pero todos los demás actos del Estado, en materia de marcas, en materia aduanera, en materia administrativa, en materia de ecología, bueno, pues se va ampliando cada vez más. Y posteriormente, el Tribunal Fiscal de la Federación, que pertenecía en nuestro país, al Ejecutivo, se independiza y se convierte en lo que yo le llamo un OCA. Y no es el juego de la OCA, que a veces podría parecer, es un organismo constitucionalmente autónomo. Es decir, originalmente, digamos, dependía del Ejecutivo, ahora es independiente, pero no pertenece al Poder Judicial. ¿Correcto? Y en ese contexto, comentaba que tenemos esta herencia híbrida. ¿Por qué? Porque si el particular agota los medios de defensa y va ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hoy se denomina así, y pierde ese juicio, ahora sí se puede ir ante el Poder Judicial. En Francia existen los tribunales constitucionales. En México no se les denomina así, pero hagan de cuenta que el juez de distrito y los tribunales colegiados de circuito velan también por el control de constitucionalidad. Ese punto, y vale la pena aquí hacer una aclaración, implica de que el Poder Judicial, particularmente el Poder Judicial Federal, va a velar porque todos los actos que llevan a cabo las autoridades administrativas respeten la Constitución. Últimamente se han dado muchas voces muy desafortunadas, muy desafortunadas, que han dicho que el Poder Judicial no se puede entrometer en los actos del Poder Legislativo, que la mafia de la toga y el birrete, y una serie de argumentos verdaderamente patéticos que no tienen nada que ver con lo que sucede en la realidad. El Poder Judicial se crea y los tribunales juzgados de distrito y tribunales colegiados para estar verificando que se cumpla con la constitucionalidad de los actos. En otras palabras, no se crea la Constitución para verificar o para vigilar a los contribuyentes, sino al revés, se crea la Constitución para que la autoridad, es decir, en este caso el Poder Judicial, verifique que no están rebasando, no están atacando, no se está violentando los derechos de los gobernados. Y les comentaba hace ratito que se crean los famosos derechos humanos, más bien se reconocen, porque estos derechos humanos son inherentes al ser humano desde que nace. El Estado no nos otorga ningún derecho humano, el Estado reconoce los derechos humanos. Desde que nace el ser humano, pues ya tiene estos derechos humanos. Sin embargo, y perdón que me vaya otra vez a la historia, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial surge una especie de conflicto intelectual, filosófico, en donde decían, a ver, espérame, está el derecho positivo lo que se aplica y están los derechos humanos, a cual le hago caso. Pues recordarán que después de 1945 se juzga un montón de militares, se hace el juicio de Nuremberg, se juzgan a muchos militares alemanes y estos señores cínicamente, muy en su papel, dicen, no, pues yo no cometí ningún delito, mi general me mandó matar a 200 mujeres en Polonia con sus hijitos y los maté, eso lo dice la ley. Además, la ley establece que hay que matar a los judíos. ¡Ah, caray! Entonces, porque viene la ley, hay que aplicarla. Ese era el derecho, ese es el derecho positivo, positivista. Y a contrasentido surge o se le da el reconocimiento al derecho humano. Espérate, una cosa es que venga la ley y otra cosa es que estás afectando vidas humanas. Entonces, ¿a cuál le hago caso? Surge entonces el neoconstitucionalismo y el neoyusnaturalismo, que quiere decir, el Estado debe reconocer los derechos humanos del contribuyente. El Estado me otorga derechos humanos, no, me lo reconoce, igual que sucedió en la Revolución Francesa. ¿Vamos bien? Si los estoy mareando mucho, díganme, si ya los dormí, les cuento otro cuento. No, esa no les cuento. El tema, entonces, es que en estos derechos humanos, el Estado, insisto, necio de mí, debe reconocer los derechos humanos. Pero nada más como un botón de ejemplo, pues resulta que hace algunos años, hace como, ¿cuántos años fueron? Como ocho años, cinco años, se crea la Constitución de la Ciudad de México y por ahí establece que el Estado me otorga los derechos humanos. Adiós, como dijeron por allá, don Pedro Infante. Y resulta que el Estado me otorga el derecho a la sexualidad, el Estado me otorga el derecho a ser feliz, el Estado me otorga el derecho, según la Constitución de la Ciudad de México, me otorga el derecho a los niños a jugar en el parque. ¡Ah, caray! Y a últimas fechas, este señor Batres, no sé si acabó la preparatoria o no, pues acaba de hacer una reforma al artículo tercero de la Constitución, en donde pretende desaparecer otro derecho humano, que es el de la propiedad. Pero bueno, esas son las circunstancias actuales en las que estamos. Si estuviéramos en un centro comercial, les diría, estamos aquí, ¿correcto? En ese contexto, entonces, regresando al tema de la división de poderes, resulta entonces que, pues, el Poder Judicial, pues, le corresponde resolver conflictos entre particulares y también resolver conflictos con la autoridad cuando implique que están afectando los derechos del contribuyente. Pero, ojo, por ahí vemos entonces que existen los derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales en relación con los derechos humanos? Bueno, pues, como les había comentado en 2011, se obliga a México a que incorpore todos los derechos humanos en la Constitución, se cambia la Constitución, se cambian leyes federales, no reconocen finalmente los derechos humanos. Y el artículo primero establece que todos los mexicanos tienen este derecho a que las autoridades respeten sus derechos humanos. Por ahí había voces de una candidata que creo que ganó y que dice que le va a otorgar derechos a los indígenas y a los pueblos indígenas. Pues, hay que remitirnos al artículo primero que dice que todos los mexicanos tenemos derechos o que los indígenas no son mexicanos o son marcianos, ¿no? No lo sé. Bueno, en ese contexto, entonces, el Poder Judicial, pues, va a ver que se lleva a cabo lo que se le conoce como el control de constitucionalidad. Vean qué bonito, va a llevar a cabo el control de constitucionalidad del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a velar porque, cuando así lo reclama el particular, la autoridad no esté abusando de los derechos del contribuyente o del gobernado, en este caso. ¿Correcto? Ese es el control de constitucionalidad. Pero a partir de 2011, que México se incorpora a toda esta dinámica de derechos humanos, surge otro concepto que es el control de convencionalidad. ¿Qué es eso de convencionalidad? Bueno, pues, este es un concepto que acuñó un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Salud, don García Ramírez, no me acuerdo su nombre, que acaba de fallecer, y es que le llamaba convencionalidad a los convenios que México ha suscrito en materia de derechos humanos. quiere decir que el artículo primero, vean qué interesante, nos remite a todos los convenios que México ha suscrito en derechos humanos. Así, entonces, el Poder Judicial va a controlar los actos que sean constitucionales y aquellos que violenten derechos humanos o convenios de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Pues dice el maestro Carbonell, muy bien definido, que los derechos fundamentales son los derechos humanos constitucionalizados. Es decir, todos los derechos humanos que la Constitución reconoce y dirían ustedes, y los que no reconoce, ah, bueno, los que no menciona, nos vamos al artículo primero y ya nos manda todos los convenios. ¿Vamos bien? Quiere decir que a partir de 2011 todas las autoridades federales administrativas tienen que respetar los derechos humanos. En ese contexto, también, a nivel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿qué creen? También se pueden reclamar la violación de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Poder Judicial, es decir, jueces de distrito y el caso y tribunales colegiados y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Pues que en uno se ve la presunta inconstitucionalidad a través del amparo y en el otro se ve la presunta ilegalidad de los actos. Vean qué interesante, en el juicio de amparo se puede impugnar la presunta inconstitucionalidad de una ley. Como yo lo he dicho en clase, aun cuando se publique una reforma a la ley, no quiere decir que esta sea legal, perdón la expresión. ¿Por qué? Porque la podemos someter a ver si está a la par con la Constitución y si no está a la par y si no la respeta, entonces se puede presumir de inconstitucional. Pero eso sería en el amparo. Y en el juicio de nulidad, ¿qué vamos a señalar? Su ilegalidad, no su inconstitucionalidad. Tan es así que son primos hermanos, como yo digo, que en el juicio de amparo se puede impugnar su inconstitucionalidad, una ley, y en el juicio de nulidad se puede impugnar su ilegalidad. Ah, caray, entonces no se contrapone, no, es una u otra. Y ahorita que está de moda, pues las reglas de carácter general pues también pueden ir más allá de la ley o pueden ir más allá de la Constitución. Y es como si un niño de primaria quisiera hacer lo que hace un chico de preparatoria o un universitario, ¿no? Tienen un alcance. Entonces las reglas de carácter general no pueden actuar para establecer situaciones que deben de venir en una ley. Ejemplo, la regla 1.4 y 1.5 de la resolución miscelánea vigente establece el procedimiento que deben llevar a cabo los edos. Ah, qué bien, en el caso del 69B, que eso no le compite a la ley. Sí, ¿no? Entonces la 1.4 y 1.5 es el niño de primaria que quiere ser universitario. ¿Y eso qué es? Ilegal. ¿Y por qué no lo impugnamos? Pues porque no venimos a este curso para explicarles cómo se impugna, ¿verdad? Adelante, iba a preguntar algo. Ah, no. Usted pregunte, no se limite. Se arrepintió. Bueno, entonces en este contexto, sí. En el caso, por ejemplo, de esto de la propiedad, sí se puede… ¿Me recuerda su nombre? Nina. Nina, sí. En el caso de esto de la propiedad, de que quieren que sea nada más una… bueno, que no sea propiedad, que ya no sea de uno, ¿sí se puede meter una demanda en unidad en ese caso? Qué buena pregunta. Mire, las constituciones locales y leyes federales tienen que estar acorde con la Constitución y las constituciones locales no pueden ir más allá de lo que establece la Constitución. Y lo que se pretende o pretendió hacer es desaparecer, entre comillas, la propiedad privada y sustituirla por la propiedad social o no sé qué inventaron. Pero tristemente, qué pena, señor Batres, pero el artículo 27 de la Constitución Federal no habla de la propiedad social. Ay, mí también es zurda. Entonces, ahí la Constitución local va más allá que la Constitución Federal. ¿Se puede impugnar? Claro, sí. A partir de 30 días de entrada de su publicación o 30 días, 15 días después del primer acto de aplicación. Claro que sí. Ok, si me lo quitan, te puedo… Bueno, esperemos que no llegue a ese extremo, pero a partir de su publicación tenemos 30 días hábiles para impugnar esa reforma a la Constitución local. Exactamente. Por cierto, el derecho a la propiedad es un derecho humano, ¿correcto? El derecho a la devolución de saldos a favor, ¿qué cree? Es un derecho humano. Bueno, entonces los derechos fundamentales son los derechos humanos que reconoce la Constitución. Reconoce todos, pues no, pero aquellos que no reconoce o que no señala, el artículo 1 nos remite a todos los convenios internacionales. Y es curioso porque todo mundo habla que los derechos humanos y es que los derechos humanos a no sé qué, etcétera, pero ¿quién realmente, o por lo menos a vosos litigantes, ha leído los 10 tomos de todos los convenios que México ha suscrito? Porque está el derecho de la infancia, el derecho de las mujeres, en materia laboral, en materia penal. Híjole, es toda una vastedad enorme de todos estos derechos que se pueden hacer valer. El debido proceso, por darles otro botón de ejemplo, dentro de estas propuestas ambiciosas del señor todavía presidente de nuestro país, pues la Constitución estableció que el contrabando de fraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, por darles un ejemplo, se incorporen dentro del artículo 19 de la Constitución. ¿Para qué? Pues para que se les aplique la prisión preventiva oficiosa. Ya la Corte Interamericana, desde hace como 10 años, ya ha señalado que la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es una pena anticipada. Todavía no se le determinó una sentencia al inculpado cuando ya lo tienen en prisión preventiva, ya está en la prisión. Oye, espérate, le estás adelantando una sanción que no existe. Bueno, pues no obstante eso, México ha insistido en ese rubro de llevar a cabo este tipo de situación. ¿Y en qué le afecta al contribuyente? Dirían unos por ahí, bueno, esto es para los que incurran en estas situaciones. Pongamos que de ser aprobado, que es lo más probable, que por cierto, dicho sea de paso también, la Constitución en su parte conducente establece que ningún partido puede tener mayoría en el Congreso. Pero tiene un partido mayoría, diría la compañera que se llama Teresa. Ah, caray, ¿pero por qué? Porque en la época en que se hizo la reforma no existían estos menjurjes que hay ahorita, es decir, la unión de varios partidos. Entonces, en esa época no se consideraba, pero es por sentido común que ningún partido puede tener mayoría. Pero no pueden tener mayoría porque es PT, porque es verde y porque son tres partidos diferentes. ¿Sí me explico? Entonces, no, yo pertenezco aquí al club de Toby. Espérate, pero tú eres de otro partido. Pero lo han interpretado de una forma errónea. Entonces, el que un grupo de legisladores tengan mayoría, presuntamente representando un partido en general, es inconstitucional. Pero ahí lo dejamos en la mesa. ¿Por qué? Porque de lo contrario se rompe entonces el equilibrio de poderes y ya caemos en un escenario de dictadura, etcétera, etcétera. Pero bueno, la historia a veces se repite nuevamente. Y sin ir tan lejos, Porfirio Díaz tenía mayoría en el Congreso, no existía la Cámara de Senadores y todo lo que mandaba ese señor de ley se aprobaba. La historia se repite. No estoy hablando ni comparándole en absoluto con ningún otro mandatario, pero vean cómo esas cosas se repiten. Pero bueno, regresando al tema, en este contexto, pues vemos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estábamos hablando del positivismo, del justnaturalismo y que la autoridad no puede otorgarme los derechos humanos. Es un poco absurdo. La autoridad nada más me reconoce los derechos humanos. En ese tenor, entonces, resulta que, pues, el particular se le otorgan distintos medios de defensa. La autoridad tutela esos derechos y me otorga distintas opciones para defenderme. Si el particular no impugna el acto, recuerden, regresamos al artículo 68 del Código Fiscal, ahora sí entrando en materia, establece que todos los actos de la autoridad se presumen legales, salvo prueba en contrario. Pero, ¿cómo se van a presumir de legales? Pues, fíjense, puede ser que la autoridad no me haya notificado debidamente. Entonces, si no me notificó debidamente, no me enteré debidamente, ¿correcto? Dos, como llega a suceder, le llega la notificación, la recibe un tercero, la recibe el polio, quien sea, ahí se guarda en los cajones y de repente a los seis meses, como me llegó a suceder con un cliente, llegó en ese caso, y no es agraviar a nadie, pero llegó el contador así un poco cabizbajo, triste y pensativo y meditabundo y dijo, ¿cuál es el problema? Pues, ¿sabes que nos notificaron el crédito hace seis meses? Y uno de entrada diría, no, espérame tantito, pues, tienes 30 días para impugnar, déjame el expediente y lo checo. ¿Y qué creen? Para suerte del contador, que ahí sí se salvó el corte, ¿verdad? Pues, le había notificado en otro domicilio fiscal y pudimos impugnarlo. Y así como le pregunté a mi perro, ¿cómo ves? Y dijo, ¡guau! En la mañana le digo, ¿cómo me veo, Tomás? Ahí se llama Tomás. Y me dice, ¡guau! Sí, Tomás. Por eso me cae bien. Otra croqueta, ¿cómo no? Pues, resulta entonces que el 68 nos da esos escenarios, pero también el que calla otorga. Si yo no contesto ante la autoridad, estoy consintiendo el acto. ¿Correcto? Entonces, todos los actos de la autoridad, imagínense que en una resolución le ponen un sello en lugar de firma. ¿Tiene validez? No. Pero no lo impugno, pues ya con eso ya lo consentí. En una resolución, está mal fundado y motivado. No lo impugné, ya lo consentí. En un asunto reciente, un cliente me dice, y les cuento toda la novela en general, pues, ¿qué cree que no presentamos un recurso? Fuimos ante la PRODECON, la PRODECON sí presentó, él no sabía y había presentado un recurso de revocación, pero sin señalar el acto impugnado y sin señalar agravios. Y el SAT le dice, oye, tiene cinco días para señalar. Digo, oiga, sí, tiene cinco días, estamos en tiempo. Se puso súper feliz, excelente, le ayudamos a hacer el recurso, aquí tiene preséntelo, tenía tres días para hacerlo, y me habla, ¿qué cree? Pues que se le barrió al contador presentar el recurso. Y dije, bueno, pues ahí cómo le hacemos, válgame Dios, un milagrito, hay que inventar la máquina del tiempo, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí hubo forma de poder ayudarlo en ese sentido. Pero si el contribuyente tiene los plazos, los plazos son fatales, ¿correcto? En materia fiscal recuerden que se notifica el día uno, surte efectos el día dos y el día tres empieza a correr el plazo. En ese contexto también va a haber excepciones que vamos a señalar, en donde si bien es cierto tiene plazos específicos de 30 días para presentar la demanda, va a haber casos de excepción. Y el fundamento, apúntenlo por ahí, siempre ténganlo así como su estampita de, aléjate, así, ténganlo ahí a la mano. Artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Por qué digo esta referencia, este artículo? Porque es el caso de excepción. Por ejemplo, si el acto no fue debidamente notificado, o si el contribuyente se acaba de enterar. Hay un tipo de notificación, recordarán que viene en el 134 del Código Fiscal, que es por instructivo, llega la autoridad, no encontró, dice que no encontró al contribuyente y cómo no lo pega en la puerta. Y bueno, pasa el aire y con estos ventarrones y tira árboles, imagínense, pues ya la resolución ya está como por la veinteava cuadra, pues ya nunca llegó. Bueno, pues ahí el contribuyente puede decir, no fui debidamente notificado y tendría que demostrar a la autoridad lo contrario, ¿correcto? Entonces, el artículo 16, fracción segunda, establece los casos de excepción para los plazos de los 30 días, que es el plazo máximo que tiene el contribuyente para impugnar. Pero bueno, vamos, como dice Jack el destripador, vamos por partes. ¿Esto también aplica para los impuestos locales? Sí, 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 en impuestos locales tendríamos que atender a la ley de la materia si hay un tribunal de lo contencioso administrativo a nivel local. A nivel local, generalmente el plazo no son 30 días, sino son 15 días, se reduce. Pero sí, la ley de la materia de cantidad debe establecer también los casos de excepción de los 30 días o los 15 días, ¿correcto? Quiere decir que si el particular, con gusto, no le pregunto su nombre, perdóneme. Lizeth. Lizeth, gracias. En este contexto, entonces, a partir de que el contribuyente se hace sabedor del acto, me acabo de enterar, a partir de ahí empiezan a correr los 15 días. Un caso común, el embargo de cuentas bancarias, que parece que es así como el fútbol y el embargo de cuentas bancarias es lo que más se da en este país también, ¿no? Ah, y la restricción temporal también. El contribuyente le embarga en la cuenta bancaria, incluso hasta de nómina, y dice, ¿y cómo la autoridad no me notificó nada de que me había embargado cuentas bancarias? ¿Cómo le hago? Pues saques un chequecito, se lo das a Juanito Pérez, obviamente no tiene fondo, se va a rebotar, y a partir de que se regresó ese cheque, empiezan a correr mis plazos para impugnarlo. Yo generé el acto. Y a partir de ahí me dice sabedor, por ejemplo, ¿correcto? Bueno, entonces, en este contexto, por una cuestión administrativa, la autoridad existían recursos como el de revisión. Revisión, etimológicamente significa volver a ver. Entonces, la autoridad emite un acto, oye, promueve la revisión, ah, lo voy a ver a ver si me equivoqué. Pero, siendo honestos, la autoridad que emite el acto va a decir, ay, qué pena, sabes que sí me equivoqué, ya te revoco el acto. Pues la autoridad lo va a reconocer, ¿no? Es como si vamos a la ventanilla 1, nos dan la resolución, vaya a la ventanilla 3 a impugnarlo, y llego y es la misma persona. Pues no me va a decir, oye, me equivoqué, ¿no? Digo, a menos que pique los ojos esa resolución, esté muy, muy mal hecha, tal vez la revoque. ¿Por qué? Porque el Estado ya está esperando esos dineritos, como dicen, ¿correcto? ¿Cuál sería, y eso suena triste, y perdón que lo diga tan en frío y sin anestesia, y en viernes en la mañana, qué horrible, pero cuál es el beneficio del recurso de revocación? Quizá el beneficio más directo es que hasta el día de hoy, ojo, se puede impugnar un acto sin garantía. Pero, ¿qué creen? Dentro de las iniciativas que por ahí andan circulando en internet, que nadie sabe de dónde salieron o quién las filtró, como al buen estilo de la 4T, pues está el hecho de que el recurso de revocación ya se va a exigir garantía. Además, que la autoridad tiene, en teoría, tres meses para resolver, pero tiene tanta cantidad de asuntos, que me ha tocado ver asuntos en donde han pasado dos años y no se ha resuelto. Dos años. Y claro, los contribuyentes se confían y ya no pasó nada, ya se resolvió, o como me decía un cliente, es que mi abogado, entre comillas, ya me dijo que ya desapareció mi expediente de la base de datos. Mire, en la opinión de cumplimiento no viene nada, entonces dije, mire, ni Tom Cruise le desaparece la base de datos, eso ya no existe. No estamos en 1972, por amor de Dios, no existe eso. No es que me prometieron, no, pues le están engañando, porque la autoridad se está tardando. Nos tendríamos que esperar a ver cuándo la autoridad resuelve. La ley establece que si la autoridad no resolvió en tres meses, ¿qué creen? Se resolvió ya en sentido negativo. La autoridad me tendría que notificar, y al otro día que me notifique, podría, si quisiera, hasta embargar cuentas bancarias. Entonces, ¿tendría el contribuyente el control del asunto o no? ¿Qué tendríamos que hacer, como lo hicimos en ese caso? Promover lo que se le llama una excitativa de justicia. Oye, ya tienes dos años, resuelve. Lo hicimos y a la semana resolvió la autoridad. Claro, ya teníamos listo el plan B de tener elaborada la demanda de nulidad y qué garantías iba a ofrecer, etcétera, etcétera. Entonces, si la autoridad se retrasa, no es por buena onda, no es porque vamos a darle chance que junte y que para la garantía, es por la cantidad de trabajo que tiene, ¿correcto? Pero en teoría tendría que resolver máximo tres meses. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan o agotar el recurso de revocación en caso de ir a la parma? Qué buena pregunta. ¿Su nombre es? Jesús. Don Jesús. El recurso de revocación, conforme al 116 y 117 del Código Fiscal, es optativo. Si quiero, lo agoto, si quiero, no. Pero el recurso de revocación, si lo agoto, no me puedo ir al mismo tiempo al juicio de nulidad. Tendría que ahora sí seguir todo el procedimiento. Si me quiero ir al juicio de amparo, tendría que ser uno u otro. No puedo impugnar el mismo acto en dos medios de defensa diferentes. Me desechan el segundo si la autoridad ya se enteró de que promoví revocación. Hago referencia al principio de definitividad en la materia de amparo. ¿Es necesario o no lo podemos hacer? Ah, no, no es necesario, es optativo. Sigue siendo optativo, exactamente. Pero insisto, si yo lo agoté, pues me tengo que aguantar. Hasta que se resuelva. Exacto. Pero fíjense, hace algunos años se publicó en el Diario Oficial una reforma al Código Fiscal. Todavía no empezamos, disculpen. Ya voy a empezar con la lámina 1, se los prometo. El recurso de revocación se modificó también y se creó el recurso de revocación de resolución exclusivo de fondo. Y se supone que existe también el juicio de unidad exclusivo de fondo. Y aquí viene el dilema. Si yo me voy a recursos de revocación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!